¡Oh, oh, oh! Me encuentro en el Polo Norte, junto a Ventanal Yaritagüeño, planificando Navidades Felices 2020. Y por supuesto, quiero mandarle un gran saludo a todos los niños de Yaritagüeño y recordarles portarse muy bien. ¡Lo estoy observando! ¡Y le voy a llevar regalo! ¡Nos vemos pronto! ¡Oh, oh, oh! ¡Feliz Navidad 2020! ¡Suscríbete al canal!